¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Ya estamos aquí de nuevo y pues presentando otro capítulo de SWAT 4 Vamos por la tercera misión O más bien por la primerita, vamos a empezar desde la 1 Porque ya tengo un video de la 2, por eso estaba pensando subir la 3 Pero vamos a empezar con la 1, la 1 es muy entretenida Vamos a crear una nueva profesión Muchos me dicen chuitos, casi todos me dicen chuy Entonces vamos a abrir esta Vamos a poner una dificultad pues un poquito más avanzada Vamos a poner difícil Y aquí está la tiendita, la misión de la tiendita Vamos a agarrar el equipamiento necesario para esta misión Voy a entrar con esta pistola que es una pistola de gocha con balas pimienta Y como secundaria la calibre en 9 milímetros Como no tengo arma de fuego en la primaria, necesito un arma de fuego por si algo se pone feo En el táctico pues tengo el gas Tengo el OptiOne Tengo esta bomba urticante Y así le puedo acomodar el equipo a cada uno Pero ahorita ya sería demasiado, entonces vamos a empezar Muy bien, muy bien Como pueden escuchar sigo enfermo Pero pues ni modo Hay que aventarnos a esta partidita Hoy estuve en un tianguis vendiendo así como cacharros Y estuvo muy interesante el día Pero pues muy, como todo no es fastidioso estar ahí en el sol Entonces tienes que llegar a relajarte Y pues lo que más me gusta es SWAT 4 Ahorita también estoy jugando Age of Empires A lo mejor al rato subo un video Si es que me dejan capturar la pantalla de este jueguito Porque he tenido varios problemas queriendo capturar la pantalla Aquí ya estamos, ese es mi equipo Voy a formar a los rojos de aquel lado Y aquí puedo poner la pantalla de ellos Para ver lo que hacen El azul me va a seguir Y vamos a entrar Muy bien, vamos a verlo Ahí hay un sospechoso Pero parece que no tiene arma ni nada Ya reporte al civil Al parecer no me traje cuñas Las cuñas es un dispositivo que se pone aquí abajo de una puerta Y sirve para que Para que nadie salga de ahí Ni nadie entre Puedo reunir aquí A los azules Para que se vayan en la esperadura Estamos en ello A los rojos los puedo controlar desde aquí Parece que está todo despejado por aquí Los rojos ya están avanzando más Pense que encontraron a alguien Y todo el sistema Esporten desde aquí Con el blog Mayus es con el que saco esta pantalla grande Entonces muy bien Aquí voy a dejar al equipo azul Y voy a ir con los rojos Como ya tienen asegurada la zona Pues entonces hay que ir a checar Ahí hay una puerta Y pues como no puedo decirles Que se acerquen de poco a poco O tal vez si podría Pero es peligroso Mejor voy a ir con ellos directamente Mientras voy a cambiar la pantalla A los azules Para cambiar de pantalla Es con el botón inicio O con el botón fin Por ahí chequenos en el teclado Y aquí todo Todo está tranquilo Mierda, mierda, mierda Hay un sospechazo Actuaron rápido Voy a tener que actuar rápido Porque como que Se va a poner agresiva la situación Y está vacío Abridla y despejad Recibido, jefe Señor, está cerrado ¿Cómo debemos proceder? Abridla Avanzad cuando estéis listos Abriendo ¡Adelante! No hay amistad Rastreadores Área despejada Está despejado Deslumbrad y despejad Estamos en ello, jefe Muy bien, muy bien Esta es la parte de arriba Y es lo último que hay Este es el arma de la misión Hay que agarrarla Las cosas se agarran con el alerta F Y pues vamos a asegurar La última habitación Aquí es donde está más grueso el asunto Y pues los voy a mandar A que hagan una estrategia Pero solo los rojos Quiero que avienten Avienten una urticante Que es la que más duele Y yo desde aquí atrás Los voy a esperar Para llenarlos Con pimienta Como les dije Esta avienta Pimienta Y Me va a ayudar a A descontilar ahí Un poquito la situación Suelta lo que disparo en la mano Muy bien, muy bien Al parecer todo Todo salió bien Esta puerta está cerrada Nunca me había tocado cerrada Muy bien Esta situación se va a poner Un poco ruda Voy a poner una carga aquí Para poderla controlar A distancia La voy a activar Y voy a sacar Entonces voy a esperar A que se asome Mi pistola es la única Que no es mortal Entonces Ahí se ve el reflejo Del espejo Desde ahí puedo ver Si se asoma o no Es lo que me gusta De este juego Que es muy Muy realista Sumamente realista Hay competencias De este juego Todavía En En internet Se lo merece La verdad Se lo merece Estaba pasando de lanza Ya me iba a matar El cabrón Muy bien Victoria Muy bien Creo que terminamos Esta misión En Buatísima misión Perfecto juego Este Este juego Se lo recomiendo Muchos Sospelloso contenido Listo para la recogida En serio Cálenlo Es muy realista Y pues Hasta aquí Este video Yuki Y pues Esperen Esperen Para la próxima misión Hay que aventarnos La misión 3 Un poquito más rápido Más ágil Ya sin tanta explicación Para que Para que haya más movimiento Muchas gracias No se olviden De comentar De suscribirse Y de aventarme Un like Eso Ahí nos vemos Gente